Saldo Blanco en esta Semana Santa, reporta el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Arandas. Pese a que se registraron varios hechos de tránsito, en su mayoría todos terminaron en daños materiales. Sí, mira, afortunadamente fue un Saldo Blanco, lo podemos reportar como un Saldo Blanco. Sí tuvimos servicios, pero lo podemos catalogar que son servicios ordinarios, volcaduras, choques, accidentes de motocicleta, personas enfermas, pero nada que ver con personas relacionadas a vacacionistas o visitantes a nuestra población. Nosotros a partir del día domingo fue cuando empezamos ya más exocivo lo que fueron los recorridos carreteros, tanto en delegaciones como en población. Visitamos la presa del Tule, el baneado que tenemos aquí del municipio y haciendo presencias en los eventos religiosos que se estuvieron llevando a cabo, haciendo medidas preventivas tanto recorridos en la mañana como en la tarde y fueron algunos apoyos mínimos, pero con gente que se quedaba sin combustible en su vehículo, algunas fallas mecánicas mínimas que se pudieron apoyar para la espera de su mecánico, pero realmente fueron lo que estuvimos haciendo nosotros y estaba al pendiente. Con relación a la afluencia de visitantes durante los Días Santos, la asistencia fue buena, sobre todo en la cabecera municipal. En las diferentes vías de comunicación, solo durante algunos lapsos de tiempo se podían apreciar vehículos de forma numerosa transitando por las carreteras que cruzan por el municipio. Lo podemos catalogar como una afluencia media, o sea, no fue ni muy alto ni muy bajo, una afluencia media, pero sí más no dejaron de venir los visitantes a disfrutar una Semana Santa y algunos que están aquí de Semana de Pascua también de visitantes. En relación a los hechos donde una persona perdió la vida por arma de fuego y otra más se reportó por muerte natural, se explicó que estos acontecimientos no entraban dentro de las actividades vacacionales, por lo que no se contemplaban en este saldo. Son servicios ordinarios, ahora sí que nada más la persona que había perdido la vida, que tenemos conocimiento por, al parecer, por arma de fuego y también tuvimos el reporte de una persona enferma por muerte natural, pero nada que ver en accidentes automovilísticos, te repito, son servicios ordinarios, nada de relevancia por el momento y afortunadamente podemos reportarlo como un saldo blanco, pero nada que ver con los servicios ordinarios. Perfecto, ¿no están relacionadas con la actividad? No va relacionado con la actividad del operativo que tenemos de Semana Santa, Semana de Pascua, que todavía tendremos estos días de, todavía personas de las escuelas que todavía siguen de vacaciones, algunas personas de sus centros de trabajo les dieron nada más los días santos, pero seguimos en el operativo constantemente en esa semana. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra